Nos vamos ahora con el equipo bielorruso que se colocaba después de la primera jornada en cuarta posición, un equipo bielorruso que ya estuvo en el campeonato del mundo, disputado en Bruselas, aunque es su primer europeo. Estos equipos, los que participaron ya como repúblicas independientes, lo hicieron en Stuttgart, por lo tanto son equipos formaciones nuevas que se están acoplando, aunque luego vamos a tener oportunidad de ver al equipo ruso, como decíamos, que quizá es el mejor de todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética. El equipo bielorruso participó en el mundial de Bruselas en donde acabó en undécima posición. Gracias por ver el video. 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 Mucho más seguro, mucho más conjuntado, lógicamente el tiempo de entrenamiento no pasa en balde. El equipo bielorruso con respecto a lo que pudimos verlo en Bruselas.